¡Vamos a escuchar esta presentación de la última agrupación, los risoterapeutas, de esta jornada de miércoles, en el grande atrofalla, nuestra comparsa de Barbate. Y bueno pues, un día más, que se va colando, que va despertando, y bueno que, vuelve a empezar, irá pa'lante, lo conseguirá. Deja que yo pueda encontrar, algo de alegría aunque el mar atormente tu felicidad. La sabana limpia, las ropas lavadas, corre cortina y abre las ventanas, que hay que empezar, un día más, un día pa'lante, lo conseguirá. Y si tú quieres, puedo quedarme aquí, a los pies de tu cama, Dios, te peinaré la frente, Dios, te lavaré la cara. Si buscas tu risa, te puedo ayudar, tira pa'lante, lo conseguirá. Hunde tus manos y con agua tibia, moja tu cara, la brisa fresca de la mañana, llegará luego y te la acelerarán. Cambia jarrón y ponle flores nuevas todos los días, sé que es difícil seguir mi teoría, pero no dejes nunca de luchar. Deja que con la risa en la cara, tú lo conseguirás. Deja que venga un poco de alegría, te puedo ayudar. Confía en mí que este año tengo, ya la versión aprendía. Deja que la risa junto a la alegría, en esa comparsa nunca faltará. Deja que la risa junto a la alegría, en esa comparsa nunca faltará. ¡Fuerte a empezar! Audéntica declaración de intenciones de estos risoterapeutas, que van de médicos especialistas que utilizan la risa como terapia para sus pacientes. Y además, en un corte totalmente distinto a la comparsa, digamos, un poco más triste, ¿no? Ellos lo que quieren es divertirse, según han confesado. Impresionante también el conjunto de voces, ¿eh? Impresionante. Gente joven, que ya decimos el año pasado fueron la clase obrera. En otros años los votadores, los licenciados, los entendidos, buenas nuevas. En la mayoría de las ocasiones han conseguido pasar a semifinales. También una comparsa de colorido, ¿verdad? No es una comparsa... Así aparentemente parece un tipo más shiricotero, pero realmente lo que dice el tipo tampoco es muy shiricotero, que digamos. Bueno, en la página web de esta comparsa, la comparsa de barbate.es, vamos a abrir el primer paso doble. Con esta pausa, pues, el público, que es aficionado también de barbate, que apoya a esta agrupación. ¡Vámonos, niños! ¡Vámonos, niños! Date cuenta cómo al fin llegó el momento que pensabas tú que nunca iba a llegar en el que se va alejando el sufrimiento y de ahora en adelante a mejorar aunque es duro soportar tu tratamiento tú siempre me has demostrado ser la paz y entemplar sin complejo va luciendo tu pañuelo que es maldito sustituto de tu pelo pero es muestra de tu fuerza y voluntad y aunque haya invitaciones que sean buenas tu pañuelo es tu melena que si no la mueve el viento que nada le perjudica a tu belleza natural pues decidiste luchar aunque fuera el comentario de la gente cuando iba por los mandados aunque hubiese quien volviera a la mirada sorprendida y asustada cuando pasaba a tu lado aunque a veces te sentías causar pena tu pañuelo por melena y más ganas de pelear pues decidiste luchar sin perder la sonrisa y sabiendo que algún día te volverás a peinar una cola de tu pelo con el pañuelo con el pañuelo que solo tu sal se lleva ahí quedó ahí quedó ese primer paso doble muy encantado y con un mensaje claro y confundente estoy impresionado con el conjunto de vos pues se le hizo terapeuta que no le vendían mal a más de uno a más de uno lo bonito que sonreír disfrutar y pasárselo bien pasárselo bien que alegría aunque sean estas horas están metiditas ya en madrugadas no están haciéndose derrolar unos segundos ahora el segundo paso doble ya todo el mundo estará de acuerdo conmigo si ahora mismo yo me atrevo a asegurar que no hay nada más cruel que ver a un chiquillo explotado y obligado a trabar como yo comprenderán que en la infancia sin colegio ni enseñanza y sin amigos pa' jugar por gritar no existen leyes muy tajantes a no ser que el niño te salga cantante en tal caso las leyes dan más igual si te cantamos del niño que gracioso y los padres orgullosos se van corriendo a la tele por si acaso en casa tienen un nuevo David y Par y es que eso no es trabar aunque hagan dos conciertos a la semana y una gira de verano con la excusa de que al niño eso le encanta al padre nunca le falta no los meses se queman le ponen un tema malo de cojones un disfraz y lo componen y mañana Dios dirá y mañana Dios dirá pero nadie se para a pensar lo que el día de mañana ese niño opinara de que por dos días de fama ahora no es nada y encima ni salve cantar muy bien pues ahí tenían ese segundo paso doble una crítica a la utilización que hacen los padres según su criterio criterio del autor de los llamados niños prodigios Miguel Nande ahí tienen muchas cosas que contar y decir ¿verdad? hombre y tengo 28 años pero no sé bueno es una forma de opinar también no está claro todo vale todas las opiniones son respetables casi todas exactamente no no esta es súper respetable lo importante en este tema es por lo menos que no dejen de estudiar y que no que no se crea que que ese niño ese supuesto niño va a ser un artista toda la vida siempre nos acordamos de entre otros de Gonzalito de Gonzalito de Marisol Marisol si piensas en ello te da que pensar entonces mucho más el paso doble si debe ser un estereotipo que se ha creado pero no tiene por qué ser en todo en todos los niños bien el grande artista que comenzaron a decir Ana Belén por ejemplo claro me da vergüenza me da vergüenza a ver internet la de porquería que ponen al cabo el día los que escriben en los foros que si a Fulanito le gusta mucho la cocaína que si el otro es un pamplina que el otro un pedazo toro me dijo el rey aunque a mí no me hace mucha gracia vamos a hacerle a la comparsa un foro para la web yo le dije bueno vale pues si tú quieres lo hacemos yo le dije bueno vale porque hasta puede ser bueno yo le dije bueno vale que incluso puede favorecernos yo le dije bueno vale así de paso nos enteramos que entre nosotros tiene más cuento que no que no tengo pura para tu mar como quieres que le encuentre las soluciones si también ya estoy enfermo de carnaval bendita esta enfermera que le pinta una sonrisa de mi color en confianza en confianza debía decir que he comprado una cosa para que mi futura cosa se lleve una gran sorpresa y es que mucho el tiempo que ya llevamos que somos novios la rutina es un agobio y los años ya me pesan para animarla y no caer la monotonía para darle una alegría y un giro a la relación le voy a regalar un anillo que sin duda va a ayudarnos aunque eso no signifique que vayamos a casarnos porque que en verdad no sé si voy a aguantarla pa' toda la vida le voy a comprar un anillo de los que vibran que se le van en veinte minutos la batería que no que no tengo cura para tomar como quieres que le encuentre las soluciones si también ya estoy enfermo de carnaval bendita esta enfermera que me pinta una sonrisa de mil colores que bien ha sonado ese estribillo ¿verdad? con una fuerza impresionante nos ha apuntado a Miguel Nández que está encantado con las voces de estos jóvenes son parxistas barbateños siempre que nos acordamos de Barbate y que nos acordamos de la comparsa pues nos acordamos de la comparsa Barbate a ver si es verdad a ver si es verdad que siguen viniendo comparsa como esta de Barbate y los andaluzes y los andaluzes cargadores gaditanos en fin esas comparsa que siempre estuvieron de la mano de los hermanos baros y que han dejado una semilla y una sapiencia carnavalesca en Barbate que así se está demostrando con todos estos jóvenes valores ya del carnaval y de las agrupaciones vamos a disfrutar también con el opurrí de estos médicos que utilizan la risa para curar a los enfermos espero que a la hora de pasarle la factura no sea muy cara para que se le quite la sonrisa yo creo que no por lo menos que lo pase la seguridad social te imaginas especialista en la risoterapia en la ciudad pues no estaría mal no estaría malote no vamos allá si has echado a punto de tirar la toalla y se te van quitando poquito a poco las ganas si la calle en que caminas se te va haciendo larga si no te mira el espero para no ver tu cara hoy ya llegó ese día que hace tiempo soñaba hoy ya las preocupaciones lanzarán en tu mirada hoy vas a vivir la vida sin pensar en el mañana hoy estoy aquí contigo para poder curar tu alma hoy vas a ser de una vez quien te dé la gana de ser vas a sentir va a querer vas a soñar vas a saltar a jugar y a correr hoy vas a mirar para adelante que patrán ya te dolió bastante y va a aprender a reírte de ti sin pensar mira como la hago yo hoy va a romper la cuerda que te tienen atado hoy no tienen explicaciones así mira y sentado hoy vas a empezar a cantar lleno de felicidad pues puede ser ese día que jamás había soñado hoy vas a conseguir que el mundo gire para ti pues nada puede hacerte daño nada puede hacerte daño hoy tienes que vivir a tope porque existe más ya en el año hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo y sea largo hoy vas a conseguir reírte que lo ha logrado que lo ha logrado usted me pide un antibiótico y una receta de antiemétrico una crema antimicótica además de antidiabético también me pide antihistamínico contra las reacciones alérgicas y algún compuesto para la tos con propiedad de analgésica y un ungüento de eusotópico que fuese una cosa módica ningún compuesto específico para su enfermedad crónica no le gustaría y hasta le vendría y hasta le vendría de un paseíto por la noche que se hará un buen ratito con todos nosotros en el bar de torres le aconsejaría jugar semanalmente y descargarse y descargar adrenalina y la impiada en surto de recetaría si acaso una vida sensual plena de calidad sin trabajo y sin fracaso casi sin pensar lo respiramos lo que introducimos en los pulmones que trabajan como dos peones repartiendo el aire que aspiramos puede compararse con los globos aunque no tiene tantos colores son imprescindibles sus labores pues permite que funcione todo así bebe y no pega ni un paseo encima tiene otro visión en cuanto que hay un ejercicio vuelves el quente de un mareo arriba abajo mis milios cercanos abajo arriba traerme unas mirinas arriba abajo ya de esta no me rajo por esfuerzo y trabajo me quito del tabaco antes de que pase un bebé tiempo que no debió reír ni me ha dado una mirada de esas tuyas descaradas ya verás que las cosas salgan como tú pensabas y es que no es buen momento pa' dejarlo y sucumbir que no sé lo que hacerte pa' volverte a ver feliz no sé no sé que hace pa' entretenerte oígame en un momento no sé que canciones cantarte ni que sin te contarte pa' que olvides los lamentos quisiera que mi humilde poema fuera tu mejor lema pa' faltar la caída quisiera que mi copia más bella fuera como la estrella que la noche hace de día y me quedo en el sitio y cómo he de vestirme pa' volverte a dar la vida así es la trágica media la que entrega vida y media intentando solo alegrar a una persona tras otra haciendo incluso el idiota queriendo siempre ayudar que aunque haya veces que no tenga recompensa yo me conformo solamente al contemplar cualquier persona que te entrega su mirada la decida de verdad voy recogiendo mis cosas las voy metiendo en la bolsa nada me puedo olvidar me iré con lana dispuesta porque a mí no me molesta lo que otros puedan pensar y aunque haya siempre que me das que de payaso yo me conformo solamente al contemplar cualquier persona que te entrega su mirada la decida de verdad te doy que tengo paciente en la calle a los de mi ciudad mañana vuelvo con las lindas ilusiones que le pongo todo el día pues tengo un trato firma o de por día que me une pa' siempre con ese opinar un contrato firma o de por día donde la alegría nunca faltará 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 Bueno pues de esta forma, de esta manera cae el telón Y en el interior del escenario Están disfrutando estos comparsistas de Barbate Bueno, están satisfechos con su actuación Ya saben que ha sido la última agrupación de la noche